Las Madres Comunitarias de Cali realizaron un plantón para apoyar a las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y la Adolescencia, que desde el lunes se encuentran realizando una jornada de protesta frente a la dirección del ICBF. Estamos muy preocupadas de ver que las compañeras en Bogotá están desde el lunes, desde la madrugada del lunes en Bogotá, a sol y agua allí donde vemos la injusticia de la directora nacional no recibir a estas compañeras allí. Ya nosotros las Madres Comunitarias nos cansamos de estar allí verdaderamente regalando nuestro trabajo al gobierno. Exigimos nuestros derechos, que nos den un contrato a término indefinido, una estabilidad laboral, que no queremos más contratos a seis meses ni a nueve meses como tenemos ahora. Las Madres denunciaron que el Instituto Nacional de Bienestar Familiar ha convertido a los hogares infantiles en un negocio. Es una estrategia que se inventó el ICBF, en este caso la directora Elvira, perdón, Cristina Plazas, para poder privatizar las asociaciones porque esto lo convirtieron en un negocio de sus propios amigos y de sus aliados. Aseguraron que los más perjudicados son los niños, porque en muchos casos el ICBF incumple con la entrega de los materiales de apoyo y los recursos asignados a la dotación son pídricos. Vulnerando los derechos a los niños por la sencilla razón de que ellos no nos están dando, facilitando un material pedagógico adecuado y si no lo vienen a reclamar y a exigir. Las Madres insisten en la necesidad de que se respeten sus derechos laborales. Las Madres Comunitarias las pasan a otro operador para que el otro operador sí coge y las aprete como se les dé la gana, les hagan una persecución, entonces estas mujeres de demasiada edad, ellas se van, ellas renuncian, entonces exigimos que estas Madres Comunitarias tienen que ser presionadas, que no sean perseguidas ni cambiadas por un contrato a término fijo. Las Madres Comunitarias le exigieron a Cristina Plazas, directora nacional del ICBF, que atienda sus denuncias, porque de lo contrario se seguirán vulnerando no solo sus derechos como trabajadoras, sino también los de más de un millón de niños en todo el país.